Bayamo derrotó a Ciego de Ávila en doble juego y estará nuevamente en la final del Campeonato Nacional de las Pequeñas Ligas. Los bayameses mostraron su calidad y en el primer desafío vencieron a los havileños en cuatro entradas por marcador de knockout 10 carreras por cero. Ganó José González y perdió Omar Carrero. Aquí se destacaron Pedro Castillo y Luis Gurriel. En el segundo enfrentamiento alcanzaron la victoria 3 por 1 con triunfo para Manuel Palencia, quien en cinco innings no permitió hit y el revés fue para Eiber Casas. Darien Vinajera se anotó punto por juego salvado. El torpedero bayamés Pedro Castillo también sobresalió a la ofensiva. Me sentí bien porque he visto a la hora de batirlo, salí a dar todo para que mi equipo ganara. Bayamo campeón, nunca rendirnos ante cualquier equipo. Yo me siento alegre de haber ganado el juego y quisiera aportar más al equipo. Los muchachos salieron bien, hicieron lo que tenían que hacer en el terreno. Batearon, corrieron, fildearon. El picheo se comportó a gran altura y eso es lo que nos ha llevado a obtener estas dos victorias ante el equipo de Ciego de Ávila. Los pequeños alazanes aspiran a conquistar nuevamente el título de las pequeñas ligas. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.